alto de a quiña que no tenemos otro letrero que ese de ahí subido desde le saca por allí 8 kilómetros justos la mayoría de ellos al 7% los primeros son ritmo de 5 con varios repechones en el 1,9 el 4,5 y un poquito más tarde en el 5 hay varios repechones del 10 12 por ciento que hacen la media que sean de un 6 y medio 7 cuando todas las subidas al 5 se sube a ritmo los últimos dos suaves pero tiene un repechón al 10 entre el segundo el penúltimo y el último y luego se sube a ese ritmo son 7 por ciento constante el último kilómetro y medio tiene algún puntito del 10 al 13 pero muy cortos carretera estrecha para dos coches ha pasado un camión y un coche y no cabían directamente sin arcen en espectacular vegetación hay muchos helechos huele mucho a lecho humedad cerrada con mucho serventeo de curvas cerradas asfalto del que agarra típico pues navarro pirenaico o vasco este lado es un navarro por el otro es de vasco de huipuzkoa por el lado de lluvia azul no hay arcen en cuanto a fauna hay muchos castaños y belloteros combinados entre sí no es algo constante que haya un otro sino que aparecen a momentos castaños a veces bioteros aquí al final había algún pino fauna me he encontrado rebaño de ovejas y poca cosa más pero ya bueno estamos en el atardecer de hoy 10 de octubre del 2023 y poca cosa más es espectacular porque los los serpenteos hay momentos que estás totalmente oscuro tapado por la vegetación y es constante la baja de tener cuidado porque hay una de las curvas iniciales de los dos primeros kilómetros que tiene gravilla y hay que vigilar porque es curva de estas de cerradas de paella de 180 y luego hay otra un poco más abajo de derecha izquierda pero aquella no tiene gravilla y en principio pues nada más desde aquí desde la cima de aguinha subida por lesaca o sea por zona navarra eso es todo y hasta la próxima puerto suave de calentamiento para hacer series y empalmar con varios